... Pues el proyecto de la campaña Yo vendo mi cuerpo... ...nace de la asociación DEBRA, Piel de Mariposa... ...y a raíz de las historias que nos contaban las propias familias... ...pues hicimos una campaña con actores y actrices españoles... ...dando a conocer las historias personales con las familias... ...por ejemplo, una de las historias que nos tocó mucho el corazón... ...es a un niño que le estaban haciendo una cura, el dermatólogo... ...son personas que tienen más del 80% vendado... ...y le estaban haciendo una cura en la espalda y le preguntaron... ...que dónde le dolía más... ...y el niño dijo en el autobús... ...porque cuando yo entro la gente se aparta... ...claro, fue tan... ...para el dermatólogo era como increíble... ...que le estaban haciendo una cura en la espalda... ...donde más le dolía era en el autobús... ...o niños, ¿no?... ...que nos llaman porque le han echado de piscinas municipales... ...o familias que se apartan cuando están sus hijos jugando en el parque... ...porque piensan que se pega... ...entonces hemos querido sensibilizar a toda la sociedad... ...con casos concretos y reales... ...todos los casos son reales de... ...de bueno, de por qué es importante... ...que cuando veas a un niño con piel de mariposa... ...de apartarte, sino que te unas, ¿no?... ...es un niño con piel de mariposa... ...es un niño con piel de mariposa... ...de apartarte... ...todos los ojos... ...as un niño con piel de mariposa...